Colegio Alborada, contigo en la educación. Colegio Alborada, contigo en la tierra, trayendo vida a quien roba el mar. ¿A qué le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido afloreció. Guarda en bordo las pastillas el tiempo unas semillas quizás una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que nos endevió? Guarda en bordo las pastillas. Guarda en bordo las pastillas las camiones千anzas. Guarda en bordo las pastillas unas cuantas con centremas. Guarda en bordo las pastillas. Guarda en bordo las pastillas otras ejemplares. Colegio Alvorada Más que un colegio, una familia